Los cambios traen consigo trabajo, traen consigo búsqueda de consensos y es lo que hicimos en este hecho histórico. Gracias a todos ustedes, consejeros, gracias a los miembros de la comunidad que se expresaron, a los que nos hicieron sugerencias, comentarios, pero también críticas que son muy valiosas para la vida universitaria. En esta propuesta de ley que acabamos de aprobar y que enviaremos al Ejecutivo, van aspectos importantísimos que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver también con la protección al ambiente, pero sobre todo que tienen que ver con la autonomía universitaria y con la inclusión. En esta propuesta de ley todos estamos presentes, está presente la educación media superior, está presente la educación superior y el posgrado, están presentes nuestras comunidades de los complejos regionales y también de las unidades académicas que están en el interior de nuestro Estado.